Hoy es 1 de diciembre, es el día en que se conmemora la respuesta frente al VIH. Todos los primeros de diciembre, a partir del año 1968, se empezó a trabajar con las comunidades para trabajar e informar a la comunidad sobre el acceso oportuno al VIH, el control y el tratamiento. Hoy día nos hemos unido con BISAM y Ceremia de Salud para hacer prevención y promoción aquí en 21 de mayo frente al McDonald's. Estamos haciéndose rápido de VIH, estamos entregando preservativos, masculinos, femeninos, lubricantes y además estamos entregando información. Con el nuevo lanzamiento del autotest, la idea es que cuando la persona pesquise en su domicilio, en su casa, un test que sea reactivo, se puede acercar con nosotros también para poder completar el estudio, poder hacer las derivaciones y poder vincularlos con la atención de salud. En Arica, en general, mantenemos tasas muy altas de VIH y la idea es prevenir tanto el contagio entre personas y además el contagio de las gestantes. El contagio que se pueda dar desde la madre hacia sus hijos, por eso también la importancia de los controles prenatales y la importancia de que las usuarias se acerquen tempranamente a su control antes de las 14 semanas, porque dentro de la batería habitual de exámenes está incorporado el VIH durante dos o tres veces durante su gestación. Tenemos distribuidos autotests en INCU, en el hospital, en la UNASES. Tenemos en algunos Cefam que también nos están apoyando, obviamente en el Centro Comunitario Clipac. Clipac está ubicado en 18 de septiembre 471. El horario es de 9 de la mañana a 17.30. ¡Gracias!